Compañeros y compañeras que están llevándonos, trasladándonos a ese lugar base militar denominado Lenceros, acá de Jalapa, Veracruz, llevan remolcado prácticamente nuestro camión y nosotros adentro. Todos los que estamos adentro del camión somos 33 compañeros de la sección 7 y los demás son compañeros del movimiento ministerial popular de acá, del estado de Veracruz. Seguramente va el gobernador del estado a seguir amedrentando al movimiento veracruzano. Quiero decirles compañeros que todas las acciones que van a emprender a partir de este momento tienen que ser bajo una sola dirección, comunidad, organización y disciplina compañeros. Nosotros como Chiapas sabemos cómo reaccionar, por lo tanto estoy pidiendo a todos que caminemos en ese marco de unidad, de organización y disciplina compañeros para las acciones que se vayan a emprender a partir de este momento.